Ha fundado más de 360 empresas. Es considerado uno de los hombres más ricos del Reino Unido y del mundo. Richard Branson Richard Charles Nicholas Branson es un magnate de negocios, inversionista y filántropo. Cuando fue estudiante, su desempeño escolar era deficiente debido a que sufría dislexia y esto le complicaba el aprendizaje. Sin embargo, nada lo detuvo y a la edad de 16 años decidió dejar sus estudios para mudarse a Londres, donde fundó su primera empresa exitosa, una revista llamada Student. Tiempo después, fundaría la famosa marca llamada Virgin. Iniciando como una tienda de discos que posteriormente se convertiría en estudio de grabación. Ahí Virgin Records aceptaba artistas que otros se negaban a grabar. Uno de ellos fueron Sex Pistols, la banda de punk más famosa de Reino Unido. Este negocio convirtió a Branson en millonario a los 23 años de edad. En 1998 publicó su autobiografía, Losing My Virginity, la cual se volvió Best Seller Internacional. Su visión empresarial lo llevó a crear empresas en distintos rubros, como una aerolínea, una empresa de telefonía, una línea de trenes, un festival de música, entre muchas más. Aunque la más ambiciosa sin duda es la que ofrecerá vuelos tripulados al espacio. Virgin Galactic. Richard aconseja fijarse retos y disfrutar la vida al máximo. Hoy en día es dueño de su propia isla privada y ostenta varios récords mundiales. Su fortuna neta supera los 5.2 billones de dólares. Sin duda, un experto en los negocios. Richard Branson. ¿Qué otros proyectos nos estará preparando? Video creado por AMBAR Estudios en colaboración con Gabriel Blanco. Los que les permiten hacer esto no está preparando. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!